Como hemos hablado anteriormente y demás, hay locales que han bajado la facturación sobre un 40, un 50% debido a estas colas de 6 y 7 horas, que esto nunca había pasado. Hay, por ejemplo, supermercados y demás locales de ocio, supermercados que los clientes de Gibraltar no han venido. En fin, esto es un caos económico. Apimel quiere trasladar esto al subdelegado del Gobierno, le vamos a hacer una carta y demás al subdelegado, para ver estos problemas, a ver si tienen alguna solución. ¿Intentarles soluciones, no? Exactamente. ¿Cuánto es difícil? ¿En qué volumen entendéis que este es llamado de perjuicio? ¿Voy a insistir en el negocio? Sí, ahora mismo es difícil de evaluar, pero esto se puede hacer en miles de euros, es lo que ha provocado estas colas, que en definitiva yo creo, Paco, que no resuelven nada, que no resuelven nada porque, perdón, porque esta no es una medida que haya resuelto nada. A los pescadores yo pienso que hay que darle una solución por el tema que ha pasado, alguna contraprestación y demás, pero que las colas no es, digamos, la medida que vaya a solucionar este tema, ni, por ejemplo, al pueblo de Gibraltar le afecta tanto porque ellos se quedan dentro, digamos, y no salen, entonces el que más afecta es al ciudadano de la línea, porque el otro día precisamente yo fui a ver la cola y un 80% de los coches eran coches con matrícula española, ¿sabes? Aquí yo creo que la solución para el problema nuestro es equiparar una zona fiscal, digamos, con un régimen fiscal distinto, un régimen fiscal más barato, entonces que esto pueda, digamos, contraprestar y demás al régimen fiscal que tienen en Gibraltar y estamos los dos con los móviles. Y, o sea, un régimen fiscal distinto que atraiga inversión, que atraiga empresas y que vean una ventaja de establecerse aquí en nuestra zona. Entonces esto podría equiparar, digamos, a Gibraltar con la línea, porque tú sabes que su renta per cápita es casi el doble que la nuestra, y mientras que, además, Gibraltar no vea que esta zona se equipara económicamente a ellos, pues el tema de soberanía y demás yo lo veo muy, muy, muy complicado. ¿Y imposible ser el régimen fiscal? ¿Y cuáles serían las claves? Pues mira, nosotros estamos realizando una carta al presidente del Gobierno con copia al subdelegado del Gobierno y le pedimos que una de las soluciones para la línea, si no una zona franca, porque ya esto es muy difícil y la comunidad europea ya esto lo da con cuenta gota, pero si una zona con un régimen fiscal distinto, eso sí, que, digamos, pues vean las empresas que vean que esto es ventajoso establecerse aquí. Eso sí puede ser muy importante para la zona y puede traer mucha inversión y demás y mucha sociedad y demás que quieran establecerse aquí en nuestra zona. Yo creo que esa es la única solución. Aparte, tú sabes los problemas que están teniendo las pymes a nivel de Estado y demás, que hasta que no se abra un poco el crédito, como otras veces hemos comentado, que no se abra, digamos, el crédito a las empresas, el crédito al consumo. Tenemos unos costos laborales también bastante altos. Tú sabes que un trabajador te cuesta casi un 50% más de lo que tú le estás pagando. Entonces, hasta que no bajen los costos en Seguridad Social, en Hacienda y demás, intentar reconvertir esta economía sumergida, que dice que dentro del Estado es sobre un 30%, entonces eso sí ayudaría mucho a la creación de puestos de trabajo y que esta carga tributaria se pudiera repartir entre más empresas que estuvieran dentro de la legalidad. Lo que se hace en todo este problema de libertad es que problemas políticos al final terminan pagando los ciudadanos. Eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Con errores de unos y de otros. Exactamente. Hay errores, es cierto, tanto en un lado como en otro, porque cada uno tendrá su parte de la fuerza y su parte de curva. Exacto. Pero al final se termina pagando siempre el ciudadano, ¿no? Y se nota aquí, se nota que es el dueño del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, porque qué culpa tenemos los ciudadanos de la amenencia de los dos gobiernos, ¿no? Aquí, y al final, como tú bien dices, el que lo paga es el ciudadano. Todo viene por estos bloques de hormigón que se han echado, y yo creo que ha sido incluso en presencia de la Guardia Civil. Yo creo que las fuerzas de seguridad del Estado están para defender la territorialidad, que como las aguas también, si España o el gobierno español, y considera que son españolas, pues estaba la Guardia Civil, lo que después no nos pueden es provocar unas colas, porque esto no conduce a nada. Exactamente. Antes había un instrumento muy bueno, que era el foro este de diálogo, y claro, cualquier tipo de estos problemas no se producían porque antes se hablaban entre las partes. Entonces, se llegaban a, se intentaban a llegar a acuerdos antes de tomar este tipo de posturas. Entonces, es bueno que vuelva el diálogo, sobre todo, entre las partes. Y nos evitarían muchos problemas de estos que están pasando hoy en día. Al no haber diálogo, pues que iba cada uno a su interés, digamos, ¿sabes? ¿Qué determino? ¿Qué te comentan los asociados, qué te comentan las empresas? Bueno, los asociados sobre todo a su preocupación, que tengamos una economía tan dependiente de Gibraltar, en muchos casos, y en muchos locales y demás de ocio, e incluso de supermercados y demás, que tengamos esta economía tan dependiente, que hasta que el Estado, pues, no se plantea aquí recuperar esta zona económicamente y equipararla, como ya te he dicho, y la única forma es un régimen fiscal distinto, distinto, y que sea más ventajoso para que se establezcan aquí empresas, pues difícilmente vamos a estar siempre sometidos a los vaivenes de los gobiernos. Se junta que estamos en verano, que hay muchas empresas que dependen también del verano, porque somos un poco más de economía. Exacto. Y se junta la nómina del ayuntamiento, es decir, que se junta todo. Se junta todo, se junta todo. Nómina del ayuntamiento, que a ver si ahora, pues, se llega a algún acuerdo ya con el Gobierno, que se desbloquee esto de la PIE, que también va a ser una buena inyección económica para el pueblo. Y esperemos que este tipo de incidentes no se produzcan más y que la vía del diálogo entre los gobiernos y demás, yo creo que es la única solución que existe. Es otra cosa que ahora mismo no cabe. Gracias a ti, Paco.